Business. En este tiempo tu intuición estará fuerte y te ayudará a descifrar muchas señales que el cosmos te envía, porque tienes unas influencias muy positivas procedentes de tu casa 9, que es tu casa del maestro y la comprensión de la vida. Júpiter estará recorriendo este sector durante una larga temporada y además ahora cuentas con Mercurio hasta el día 5, el sol hasta el día 22 y Venus que entrará el día 8, que están haciendo un buen trígono con tu regente Neptuno. Con estos buenos efluvios tienes una temporada muy favorable para viajes largos que te puedan abrir la mente. El contacto con otras culturas te será muy enriquecedor además de darte un mayor abanico de posibilidades. También si estás interesado en hacer algún tipo de estudio será muy favorable para ti, porque en este tiempo tendrás muy buena energía para entender de una forma más rápida y con mucha asimilación. En cambio tu ánimo puede estar algo cambiante debido a la presencia de Marte desde tu casa 8 y aunque esto no frenará ni tu motivación ni tu empeño, porque en este tiempo tendrás una fuerte motivación para sacar tu fuerza y constancia necesaria para alcanzar tu objetivo. El día 23 el sol cambiará su posición y entrará en tu casa 10, que es tu zona de los logros y progreso, y allí se encontrará con Mercurio y Saturno, que te pondrán al frente de una situación algo complicada y delicada donde tendrás que sacar entereza y dar todo de ti para que después puedas avanzar y progresar. Si te ha gustado ya sabes, comparte con tus redes sociales.